En este vídeo os vamos a explicar la nueva nomenclatura que utilizaremos en nuestras librerías digitales para ExoCAP. Empezaremos con los trabajos directo en planta. En el siguiente desplegable podremos seleccionar qué tipo de trabajo queremos realizar. Puentes y estructuras sería el que antiguamente llamábamos bridge and fular, son los trabajos fresados. Pilar unitario sería lo que antiguamente llamábamos single abatment, fresado también. Sinterizado de titanio múltiples, antiguamente lo llamábamos aurora system. Sinterizado cromo cobalto múltiple, antiguamente lo llamábamos lunar system. Y sinterizado cromo cobalto pilar unitario, antiguamente lo llamábamos lunar single abatment. Empezaremos con puentes y estructuras. En el siguiente desplegable deberemos seleccionar la conexión del implante y la plataforma y en el caso que nuestro trabajo sea hasta tres implantes seleccionaremos puente. Si tenemos más de cuatro implantes seleccionaremos estructura. La diferencia entre puente y estructura será el centrador. En puente es un centrador largo y en estructura es un centrador corto. Y también tendremos que tener en cuenta si queremos angular nuestra salida de tornillo o lo queremos mantener recto. En este vídeo os vamos a explicar la nueva nomenclatura para los trabajos que realicéis sobre base de titanio. Tendremos base de titanio, en el siguiente desplegable deberemos seleccionar si queremos realizar un trabajo para múltiple o para unitario. Y en el siguiente desplegable tendremos que seleccionar la conexión del implante, la plataforma, la altura gingival, G, G, H y luego la altura de cementación, en este caso es fija. Es de 4. Si seleccionamos bases de titanio tallables, primero de todo deberemos seleccionar si nuestro trabajo es múltiple o unitario. Y por último deberemos seleccionar la conexión del implante, la plataforma, la altura gingival, G, H y la altura de cementación que queremos para nuestro trabajo. Nosotros físicamente recibiremos una base de titanio con unas marcas que nosotros deberemos cortar según la altura de cementación seleccionada en el software. Si seleccionamos bases de titanio, corrección de angulación, en el primer desplegable deberemos seleccionar la conexión del implante, la plataforma, la altura gingival, G, H y si nuestro trabajo es múltiple o unitario. Una vez seleccionamos el implante, en el último desplegable tendremos que tener en cuenta qué altura de cementación queremos en nuestro trabajo y qué angulación le queremos dar a la salida del tornillo.